Música Sé que tienes un querer Pero yo sé también Que tu vida no llena Sé que al recordar mi amor Te causa un gran dolor Te causa una gran pena Sé que también sabes tú Que ya nunca podrás Mirarme frente a frente Sé que tú bajas la cara Cuando alguien te pregunta por mí Yo sé que callar Si el silencio que tú pagas No lo nieces Es porque sabes que el cariño Que ahora tienes No lo podrás ya comparar Igual el mío nunca jamás Porque tú sabes que si amor No lo matas Sufre corazón Sufre por mi amor Olvida mi querer Porque ya te olvidé Sé que llorarás Que me desesperarás Al ver que mi calor Nunca tendrás Nunca tendrás Sé que llorarás Sé que llorarás Llorarás, 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 si sé que tú, tú llorarás Sé que llorarás, llorarás, sé que llorarás Ojo por ojo, diente por diente, sí, ya lo verás Sé que llorarás, llorarás, sé que llorarás La última noche que pasé contigo recordarás y sufrirás Sé que llorarás, sé que llorarás Llorarás, 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 si sé que tú, tú llorarás Sé que llorarás, llorarás, sé que llorarás Ojo por ojo, diente por diente, sí, ya lo verás Sé que llorarás, llorarás, sé que llorarás La última noche que pasé contigo recordarás y sufrirás Llorarás, 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 si sé que tú, 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 tú ¡Gracias!